el carrito de pollo y no compré pollo yo te pregunté para eso pero dijiste no es que yo voy a esperar que vayamos allá cabal porque a mí me salieron en cuatro en cuatro piezas y un pastelito 535 para una minuta porfa de sabores y después nos boten la basura aquí me está demasiado bonito y lindo para que andan botando basura de sabores cualquiera imagínate que bien limpio y tener un pedacito de cartel de eso que ya lo se ve a la playa nadie nadie hay hasta otro si es que no sé por qué la rompen y la tiran ahí donde caiga que no puedo con una mano la diferencia de limón de aquí y limón de allá está rico no como la tortuga mire que como ya había dicho que había dicho ya había dicho pero no había dicho cuando estaba enfrente de mí así que no valía tu tía vos fuiste la que te fuiste pero es que usted no había dicho nada ve si te vas a quedar sin comer por puta no, ahí he pedido un plato de papas no quiere, no quiere ya no quiere pollo es que sí quiero pollo pero no quiero molestar a nadie hija yo sé que lo han comprado para comérselo ellos ¿quieres salsa roja? pero ya he pedido un plato de papas yo compré tres piezas y yo no sé por qué me pedía jabón ¿y por qué has sacado? me duele el esófago me dolió y aquí hay monedas no, es de dólares pues no, económico ah, pues no apuérrame en dólar el mago haadegratical le voy a dar cuenta de esa que no le voy a dar cuenta de esa ahí se modificaban todas intocают mira aquí, está la que está en nalgas echan nalgas, mira rápido río no sé por qué no sé por qué en moto le ayuda mucho la mucha Ahora parate vos, que no me la haya visto, pichas hombre, pero si, ayúdame viejo, si ya ponen es cierto Pero ve, yo y el hombre, si hay minuto en la moto, ve el nombre Miren, miren, miren papita ve Lástima Sabe que le falta, quechup, usted le pidió así como un montón, digo, mayonesa O usted le pidió así como un montón de quechup Bueno, a usted que le gusta el quechup, está bien Pero de mayonesa fuera mejor A mí no me gusta la mayonesa No le gusta mayonesa Y como, no le gusta y no tiene sabor No tiene gusto No tiene gusto No le gusta el color mezclado No tiene gusto Pero tengo gusto Tiene como probar Dice La mojada Con ella entiende Según ella tiene gusto, dice el diablo Ay, ya va La mayonesa está currando El diablo está diciendo ya Ay, ya va Ay, ya va Ay, ya va Ay, ya está diciendo eso Está rara la mayonesa, vale La escucha y va a dar toquinole Ay, que a todos están gordos menos él ¿Sabes por qué se ven así? No, pero es que él es hietoso Hietoso, eh Es con la sal de trinario y la espina de pescado Eso lo hace así Ah, la espina de pescado Eso es así, sí Pero no está así, hijo Ahí está, Yuka Imagínese ser así No hay varios perros y navarra Ah, no Y quería hablarle a Decirle dónde estábamos Porque ya Ya debe estar aquí Así como él Sí Ay, perdón ¿Qué mamá compra papas? Ya nadie Nadie Vamos a comer ya Creo que nadie No Ya comimos Yo me llené Yo ya me llené Sí ¿Sabes qué puedo comer Si encuentro yo algo? Tal vez como pupusa Un antujillo Pan dulce Ajá Por cierto Nos han mandado otra vez 20 dólares para pan dulce Ayer ¿Por qué no nos hemos dado La misión de ir a comprar? No, pero dijo Ajá Que, que ajá Ajá, pues De allí Ah, ajá Pero, ajá Pero Eso es cuando estemos Ajá, ya Ah, pero podemos mejor Comprar cuando vayamos para allá Ah Ahorita para la casa Podemos llevar 20 dólares Ajá, vaya Ajá, ajá Él, él Él, exacto Ay, una vez llevamos crema Y este, no le Por casualidad no me han caído Estos ahí Yo lo mandé al grupo Pero no tiene nombre Creo yo Sí, y lo mandan para que Para que bajenemos algo aquí Ah, les quiero Edwin Edwin ayer También para los chocos ¿Se acuerdan? Ella me ¿Se acuerdan que bajaron para los chocos? ¿De acuerdo? Ahorita es que venimos de mí Que me están escribiendo Ahorita lo voy a enviar Me dijo Y ahí chequea más ratito Me dijo ¿Cómo te pregunto yo? ¿Cómo no me había visto al grupo? Ve ahí en el grupo Con un pescadito bien frío No, mira, no No sé Yo no tengo hambre No sé ustedes Yo sé Solo con eso Que comimos ahí Yo sé Es que ¿Ves que se me toco a mí? Un costelito Ah, vaya, vaya Ah, pues ahí hay 50 dólares Para bajonear algo Gracias, Ángela Un pescadito así bien frío Ya que aquella vez En el parque De la familia No sé qué Nunca me pudieron dar Aquel pescado ¿Se recuerda? El que quedó pendiente ahí Quedó pendiente Entonces me quedé con ganas De aquí De sanquear pescado Y ahora quiero otra vez A ver si no Busquemos uno Uno así Pues vaya Chivo O un coctelito en salsa De camarones En salsa rosada O pupusa O pupusa Un coctelito de concha O un huevito picado Con arrocitos Pregunta Pregunta Si tienes desayuno Aquí de quien nos quedamos Va Otra linda Viene contra mí Aunque sea uno Ni uno Solo almuerzo Al menú Todo lo de menú No cuesta nada Hacer un desayuno Sí Un huevito Ya nos quedamos todos Ya no sé si puede ser Ah Mi amor Bien así la gente va Imagínate que por no hacer un desayuno Perder la La Si ajá Un grupo grande Hija Una persona que sepa Va a decir Sí claro Sabe por qué no les gusta Según ellos A esta hora Porque los desayunos Son más baratos Entonces ellos quieren Acá parar con el almuerzo Porque los almuerzos Son más caros Los desayunos Andan por 4 dólares Los almuerzos Andan por 8 Hola ¿A quién le dijo J? Ah Hola Ah Es que empecé cansada Pero estaba hablando J J J J J J J J J ¿Dónde está usted? Mantenido Ah ¿A dónde estaba Que nos la vimos? Ajá Bañándose anda Viene sigiendo Si Dónde está Viene sigiendo Viene sigiendo Sí Viene sigiendo ¿Ustedes son de Quien es a miguel? No No Yo soy Yo soy De Cojuti Peque De Cojuti Diana Nosotros le mandamos ayuda Para cuando estaba Pidiendo al sargento Para construir la casa Mi hijo es Julio César Ah Ah ¿Jujo? ¿Juyo? ¿No te deja acompañado pues? De Julio y hola como está nadie armando yo yo no y a ella y a la colega la como mucho gusto pero pero antes que nada antes que nada tengo que pedir una disculpa choco disculpadme porque de verdad ya son las 11 del día y no los invitaba a comer por favor por favor no me voy a poner el día de hoy me preocupo porque comamos a la hora y que y que esa buena comida para que no 4.50 dios podemos preguntar a la señora para que salgan de la duda a dólares que todo chiquito en el choco veníamos caminando y venía el don pollo para parar usted y decir muchas quieren comida y no me hicieron ni casa no nosotros vamos a pagar nosotros vamos a pagar luego compré tres piezas que a ver que hicieron y ya yo no es que yo las pagué nomás yo compré otra parte a los platos de comida no busquemos un pollo otra vez esa estaba viendo que estaba bien poderosa pero es que estoy lleno de verdad va chivo solo porque quiero ver una minuta de esas hola buena una minuta de esa cuánto vale 1.50 que barata usted 1.50 está buena pues sí denos una por favor y allá al señor a 2 dólares que ya va no en un dólar estas pero las de platito dijo que dos dólares creo yo sí